Este es un momento crítico para la democracia en nuestra hemisferia compartida, la oposición. ¿Esta gente de allá del norte y sus asociados en el mundo cometen el error de su vida? El régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, si no hubiesen mostrado las famosas actas. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tras la solicitud de Estados Unidos a Nicolás Maduro de hacer una transición pacífica del poder, así es, para entregar el poder a Edmundo González, pues bien, Nicolás Maduro ha amenazado a los Estados Unidos. Y no se imaginan con qué. Putin de Rusia, bueno, acaba de posesionar lo que es un buque en Venezuela. O sea que las cosas como que están ahí, algo estará pasando, ¿verdad? Algo está pasando. Bueno, al menos Putin está mostrando su apoyo a Nicolás Maduro. Así es que esto y otras cosas son las que están sucediendo. Bienvenidos sean todos. Dejen su like y compartan. Y vamos a arrancar con este cemento informativo porque está bastante, pero bastante delicada la situación. ¿Qué estaría pasando? ¿Qué podría pasar? Vamos a ver algo de esta información. Se los muestro. Vamos a arrancar con esto, miren. Vamos a arrancar. Todo inicia acá en el momento exacto en el cual el gobierno de los Estados Unidos confirmaba por, bueno, por ya podríamos decir varias veces más, desde la Casa Blanca que su apoyo es para Edmundo González, que es al que reconocen como el presidente electo de Venezuela. Y que le han dicho a Nicolás Maduro que ya vaya, bueno, viendo cómo pacíficamente hace la transición. Y estaban negociando ahí ya, por ejemplo, México, Colombia y Brasil para que eso suceda de la manera pacífica y que Nicolás Maduro deje el cargo. Bueno, pues bien, ahora Nicolás Maduro reacciona con una fuerte amenaza para los Estados Unidos. E incluso ya vimos ahí el apoyo por Putin, quien ha colocado un buque en Venezuela. Vamos a ver, eso era lo que se mencionaba. Estados Unidos corrobora que Edmundo González ganó por mayoría de votos las elecciones en Venezuela. Vamos a escuchar estas declaraciones. Oigan. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Para que eso, ahí está, para los que no tuvieron el tiempo suficiente para poderlo leer o no alcanzaron a escuchar, dice, la democracia está en un momento, en nuestro hemisferio, bueno, vamos a ponerlo desde acá. Este es un momento crítico, dice, para la democracia en nuestro hemisferio compartido. La oposición y la sociedad civil han publicado más del 80% de las tarjetas de votación recibidas, bueno, son las actas, ¿verdad? Las actas por las estaciones de votación a lo largo de Venezuela, lo que indica que Edmundo González Urrutia recibió la mayor cantidad de votos por una, por un margen insurmontable, bueno, y remontable, ¿verdad? De eso, así lo han mencionado. Observadores independientes antes de la elección y en los votos de salida en las cuentas rápidas corroboraron, dice, estos resultados. Así es, muchos se están sumando. Por ejemplo, han aparecido observadores independientes que se están dando a conocer que Nicolás Maduro es el perdedor de esas elecciones y que no hay manera de que pueda remontar, ¿verdad? Se quedó muy abajo en las votaciones en contra de Edmundo González. Es por eso que todos están reconociendo Edmundo González como el ganador y eso es lo que pide la gran mayoría de los hermanos venezolanos. Así es que lo que quieran los Estados Unidos, según ellos mencionan, que la voluntad de la gente debe ser respetada, por al menos, dice acá. Bueno, por lo menos, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ser. No por lo menos, eso es lo que tiene que prevalecer, ¿verdad? La voluntad del pueblo. Ahora, les mencionaba que acá ha dado declaraciones también Nicolás Maduro una fuerte amenaza que lanza hacia los Estados Unidos. ¿Y qué creen que va a pasar con esta amenaza? La irá a cumplir, irá a tambalear los Estados Unidos por la amenaza que lanza. Se las vamos a mostrar por acá. Aquí está. Saludos a los que se están conectando. Saludos ahí para Mayra Enrique. Saludos para Ramón Pineda, que nos están apoyando en este precioso instante. Bueno, acá les muestro, miren. Así ha lanzado la amenaza Nicolás Maduro. El dictador Nicolás Maduro dijo que si los Estados Unidos, óigalo bien, póngale coco y póngale queso. Dijo que si los Estados Unidos continúa con su locura, así lo denominó, denominó, ¿verdad? Que lo que están exigiéndole, esa transición pacífica, que deje el poder, que le dé el lugar que le corresponde a Edmundo González, porque es el pueblo que se expresó en las urnas. Dice, si siguen con esa locura de imponer un Guaidó 2.0 en Venezuela, los campos de petróleo, óigalo bien, los campos de petróleo y gas firmados con ellos pasarían a manos de los BRICS. ¿Escucharon? Es decir, si ustedes recuerdan, hace, bueno, ya varios meses, ¿verdad? Se daba ese acuerdo y que de esa manera se mencionaba que por parte del gobierno Joe Biden estaban quitando entonces algunas penalizaciones que tenía, ¿verdad? Ahí Venezuela y él estaba tratando de mostrar que es un país democrático, ¿verdad? Para que le devolvieran todo ahí a ellos, ¿verdad? Y negociar, ¿verdad? Vender el petróleo de Venezuela también hacia los Estados Unidos en vista de que Rusia no lo estaba dando, ¿verdad? Por el hecho de que se le estaba apoyando en la guerra que tiene, ¿verdad? Allá, bueno, que no se le estaba apoyando a Rusia, sino que al otro, ¿verdad? Que estaba por ahí, mis amigos, en contra de Rusia, ¿verdad? Bueno, esa es otra historia, pero acá lo que sucede es que se dio ese movimiento del petróleo, esa solicitud que hacía el gobierno de Joe Biden a Venezuela, pero tenían que, él pedía que para poderle vender tenían que quitarle algunas medidas impuestas y hicieron una negociación y llegaron a eso que está mencionando, a ese tratado, a ese acuerdo de ese petróleo y ahora dice que si ellos continúan en esa locura de solicitarle que él deje el poder, entonces eso también lo acaba. Él dice, no habría más esa negociación y terminaría dándole ese petróleo y el gas a los BRICS. Así es, esa es la amenaza que le hace, ¿verdad?, a los Estados Unidos. Y recuerden, los Estados Unidos no está comprando en totalidad a Rusia lo que es petróleo, ¿verdad? Sí hay, siempre hay una cantidad, pero no toda, porque desde que inició Ucrania, lo que era la guerra, ¿verdad?, desde ahí se dijo que una de las medidas para poder dejar sin dinero a Rusia era no comprarle. Y entonces, ¿a dónde lo íbamos a conseguir? Dijeron, bueno, en Venezuela. Pero ahora dice que también Venezuela no lo quiere dar, si continúan con eso. Esta gente de allá del norte y sus asociados en el mundo cometen el error de su vida, entonces esos bloques de petróleo y esos bloques de gas que ya estaban firmados pasarán a nuestros aliados de los BRICS. Sencillo, porque Venezuela no la va a detener nada. Oyeron, ¿verdad?, oyeron. Así es que eso que ya estaba firmado, ya era un acuerdo con el gobierno de Joe Biden, pero lo deshace, dice, si continúan en eso. Esa es la amenaza que él lanza. Así es que si quieren el petróleo, si quieren el gas, le dice, entonces ya no me digan nada. Háganse de la vista gorda, como se dice, que no es con ellos, que se tapen ahí, que lo dejen hacer lo que quieran, dice, en Venezuela. Eso está diciendo, ¿verdad? Si no, pues, se quedan ahí, ¿verdad?, sin petróleo y sin gas. Y se los da a su gente, dice, a sus aliados, ¿verdad?, y a los BRICS ahí, ¿verdad? Así es que, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que irán a hacer? Estaba buscando la respuesta por parte de los Estados Unidos ante esto, pero todavía no está una respuesta. Acá lo menciona. Oigamos una vez más. Oigan esa parte. Vamos a hacer una pequeña pausa en la parte que es importante. Esta gente de allá del norte y sus asociados en el mundo cometen el error de su vida. Oigan, si hacen una intervención o algo por estilo que se ha mencionado, ¿verdad?, una intervención militar en Venezuela, que muchos han dicho la hacen, otros han dicho no la hacen, no le conviene, si le conviene, pero ya vamos a estar dándoles a conocer los últimos detalles referentes a si habría o no, habría una intervención militar también. Así es que, oiga, si cometen el error de su vida, dice, ¿cuál sería el error de su vida? Bueno, llegar a intervenir y sacarlo. Eso es lo que él está diciendo. O que con solo que continúen diciéndole de que se mueva, que se haga a un lado, que deje el paso libre para Edmundo González. No lo va a hacer, dice. Así es que, pero si ese sería el peor error de su vida para los estadounidenses, dice, si le continúan pidiendo eso, porque no les va a dar el petróleo ni el gas. Esa es la amenaza que él lanza. No es nada, ¿verdad? Entonces, esos bloques de petróleo y esos bloques de gas que ya estaban firmados, pasarán a nuestros aliados de los Brits. Sencillo, porque Venezuela no la va a detener nadie. Porque Venezuela no la va a tener nadie, dice. Bah, esas son las palabras de Nicolás Maduro. Ahora, vamos a irnos por el otro lado. Vamos a irnos por el tema referente a, ¿habría o no habría una intervención militar acá en todo esto? Bueno, en primer lugar, les vamos a mostrar cómo Vladimir Putin ya mostró, hizo un acto para mostrar su apoyo, al cual, como lo dijo desde un inicio, ¿verdad? Desde que Nicolás Maduro anunció que había ganado a través del CNE, que él era el presidente electo, uno de los primeros que lo felicitó fue Vladimir Putin, de Rusia. Así es que, acá, bueno, muchos dicen que lástima que lo apoye, otros dicen que bueno que lo apoye. Siempre hay dos lados en todas las situaciones, ¿verdad? Y es normal, cada cabeza es un mundo, todos pensamos diferente. Pero bueno, acá, entonces, les voy a mostrar lo que ha sucedido. Aquí dice, atención, en medio del masivo y escandaloso fraude electoral en Venezuela, este martes, es decir, el día de ayer, 6 de agosto, llegó a la Huaira el buque escuela ruso Smolny, Smolny, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Smolny. En otra clara muestra de apoyo a, bueno, de Putin al régimen de Nicolás Maduro. Vamos a ver esto, lo reciben ahí con, bueno, con, me parece que con himno ahí, ¿verdad? O con una marcha, bueno, pero le vamos a quitar el audio por el copyright. Pero vean, esa es la entrada que hace, ¿verdad? Este buque ruso a Venezuela. Vamos a ver. Vamos a ver por acá, vamos a quitar el audio, como les dije. Ahí está, esa es la entrada que hace este buque ruso ahí en Venezuela. Ahí es donde se encuentra en este preciso instante, como muestra de apoyo por parte de Vladimir Putin a Nicolás Maduro. El día de ayer, en medio de todo eso que se está dando, ¿verdad? Ahí ha aparecido. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que lo hace por el hecho de que podría haber algo ahí que va a querer los Estados Unidos hacer una intervención militar y que por eso ellos ya están posesionando ahí un buque ruso? Bueno, ¿qué podría ser? ¿Creen ustedes? ¿Qué creen? Bueno, no sabemos exactamente qué podría pasar. Solo les estamos mostrando lo que, las imágenes de lo que se han dado, ¿verdad? Así es que definitivamente lo que sí podemos estar seguros al ver esas imágenes es que hay un apoyo por parte de Vladimir Putin para Nicolás Maduro. Eso sí es algo que no tiene duda, ¿verdad? No hay duda referente a esto. Ahora, vamos a mostrar entonces, como ya les dijimos, todos están pensando si habrá una intervención militar o no la habrá. Ahora vamos a ver lo que ya dijo el gobierno de los Estados Unidos referente a una intervención militar. Lo dejó entrever, no lo aclaró directamente, pero lo ha dejado entrever. Así es que se los voy a mostrar por acá a ustedes en este preciso instante. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos cierra las puertas a posibilidad de intervención militar en Venezuela. Acá vamos a ver los detalles completos. Bueno, dice, la general subrayó la importancia de mantener la transparencia en los resultados de las elecciones. Vamos a ampliar. Bueno, ella es Laura Richardson, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Vamos a verlo. Aquí está, dice. Desde su puesto como jefa del Comando Sur de Estados Unidos, desde el 2021, la general Laura Richardson supervisa un comando compuesto por más de 1,200 militares y civiles. Su misión abarca proporcionar planes de contingencia, operaciones y recuperación en materia de seguridad en una región que incluye a 31 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Venezuela. En una entrevista con EFE en Panamá, donde esta semana se reunió con varias autoridades, entre ellas el presidente panameño, José Raúl Mulino, Richardson enfatizó la necesidad de una solución democrática para la crisis en Venezuela. Me gustaría, dice estas eran las palabras que ella estaba dando por ahí, ¿verdad? Me gustaría volver a lo que otros han dicho. Algunos de nuestros líderes del Congreso han dicho que no necesitamos recurrir a una solución militar para nada de esto. Es decir, no lo consideran como una solución. Eso es lo que está mencionando y ya lo han dicho también otros. Eso está enfatizando, ¿verdad? O al menos eso enfatizó en esa entrevista en Panamá. Esto es muy simple, dice. Democráticamente publicar los resultados de la votación y mostrar la voluntad del pueblo. Así lo afirmó. Es decir, cierra con estas declaraciones las puertas de que podría haber una intervención directa por parte de los Estados Unidos para Venezuela y sacar a Nicolás Maduro, ¿verdad? Algo por la fuerza. Dice que no, que acá es algo sencillo que hay que hacer, que lo tienen que resolver ahí mismo en este momento. Bueno, aunque ya muchos han mencionado, si esto se lo dejan a manos de lo que es solo los venezolanos, ¿verdad? Entonces se va a terminar imponiendo Nicolás Maduro y entonces no lo podían sacar de lo que es el gobierno, ¿verdad? Él continuaría por ahí si a eso es lo que se refiere. Pero se menciona que van a continuar tratando de que, haciendo presión, ¿verdad? Presión es lo único que menciona que van a hacer. Pero la verdadera presión tiene que nacer de lo que son los hermanos venezolanos, ¿verdad? Ellos son los que se tienen que llenar. Ya no podemos decir de valentía porque ya la demostraron. La tienen al 300%, ¿verdad? Están ahí no importando todo lo que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro, que está capturando a personas con solo decir que apoyan como ganador a Edmundo González. Con solo eso ya los están metiendo presos. No quiere escuchar nada de eso. Incluso ni sus mismos seguidores de Nicolás Maduro se salvan porque ya les dijo que no pueden tener ninguna red social activa. Está verificándolo y si la tienen, los va a meter presos también. No quiere que tengan ni TikTok, no quiere que tengan Instagram, no quiere que tengan WhatsApp. Y ahora, con esto último que daba Anonymous a conocer, de que lo tiene también ya bien chequeado en las cuentas de Telegram, que no se le pueden escapar, bueno, que a Anonymous no se le puede escapar Nicolás Maduro. Siempre se dan cuenta de dónde está conversando. Así es que ahora quizás hasta les va a decir que ya tampoco haya Telegram, Telegram, porque en todos lugares los está hackeando Anonymous. Así es que así, ¿verdad? Quiere que estén incomunicados totalmente su misma gente para que no se entere de nada de lo que está sucediendo, ¿verdad? Que nadie sepa nada. Así es que así la situación en este preciso instante. Vamos a mostrar algo más por acá también. Tras que ustedes han visto, que ahora se dice que no hay posibilidad quizás. También les quiero mostrar cómo el día de hoy, dice masivamente, manifestación masiva allá en Medellín, en Colombia, contra el fraude también de Nicolás Maduro. Vamos a ver estas imágenes. Acá están. Vamos a ver cómo se están manifestando en Medellín, en Colombia, dice. Bueno, así los ven, ¿verdad? Los hermanos venezolanos desde Medellín, Colombia, expresándose ahí contra el fraude electoral de la narcodictadura, dice, de Nicolás Maduro. Y por esto de narco es que hay recompensa, ¿verdad? Por información que dé con la captura de Nicolás Maduro, ¿verdad? De 15 millones de dólares. Que estaban pidiendo también que para que esto tenga más fuerza, que la eleven a 100 millones de dólares, estaban mencionando. Y así va a aparecer alguien que le va a dar la espalda entonces a Nicolás Maduro y lo va a entregar de 100 por ahí. Bueno, esto es en apoyo al presidente electo de Venezuela, Edmundo González, y a la líder opositora María Corina Machado. Ahí esa es la información. Misión observadora, miren acá los últimos detalles de las últimas horas. La misión de observación electoral de Colombia confirma el triunfo de Edmundo González en las elecciones presidenciales de Venezuela. Ahí está la misión de observadores de Colombia, ¿verdad? Ya lo dan como ganador. A pesar de que el mismo presidente de Colombia, Gustavo Petro, él, bueno, está apoyando a Nicolás Maduro. Pero una misión de observadores lo da como ganador Edmundo González. También recientemente daba un comunicado el presidente Boric de Chile, quien dice, fuerte pronunciamiento del presidente de Chile, Gabriel Boric. No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, dice. Si lo hubiese mostrado, si no, perdón, si no hubiesen mostrado las famosas actas, Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. Es decir, Chile también dice para nada. Y bueno, recordemos, ¿verdad? Que ya se sabe que es izquierda también, ¿verdad? Pero no le gusta, está en contra de Nicolás Maduro, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que mencionaba. Personalmente, y esta es la postura del gobierno de Chile, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude. Si no, hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Bueno, esa es la pregunta, ¿verdad? Él se va al hecho de que como no se mostraron las actas, entonces sí han intentado hacer un fraude. ¿Por qué no lo han hecho? Bueno, o sea, se han visto en dos ocasiones, han dicho el CNE, que es el Centro Nacional de Elecciones ahí en Venezuela, han dicho que declaran como ganador por un 50% y algo a Nicolás Maduro. Pero ellos mismos dicen, pero no tenemos las pruebas, no podemos comprobarlo, imagínense. Y entonces, ¿cómo tienen el recuento de ese 50%? Que por eso es lo que ganan, si no tienen las pruebas de cómo lo hizo. Eso es lo que tiene a muchos alrededor del mundo pensando. Bueno, por otra parte, las actas aparecieron en el sitio colocado por María Corina Machado, donde dan como ganador al mundo González. Y el día de ayer se daba a conocer, bueno, se filtran las actas que tenía el CNE, las cuales fueron filtradas por Anónimos, quien dijo que siempre tuvo esas actas, el CNE, pero que no las quiso mostrar, porque dan como ganador a Edmundo González. Los números no le favorecen a Nicolás Maduro, es por eso que simplemente dijeron, no las tenemos, porque al mostrarlas da como ganador a Edmundo González. Y eso es lo que demostró Anónimos, ¿verdad? Quien ha estado y continúa develando información y en un combate frontal contra Nicolás Maduro. Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas. Además, están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democrático contra liderazgos de la oposición. Y esto lo digo independiente de la posición política que uno tenga respecto a la oposición, porque acá hay principios que se deben defender a todo evento. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Como él es de izquierda, entonces dice, pero acá lo que prevalece es la situación, ¿verdad? Porque sea de izquierda voy a estar favoreciendo a alguien de la izquierda, algo así pretende mencionar, ¿verdad? Independiente de las diferencias. Y eso es lo que nosotros hemos llevado adelante como política internacional en Chile. Bueno, ahí está. Él continúa ahí sus declaraciones y todas se basan en que no reconoce en ningún momento a Nicolás Maduro como el presidente electo, sino que dan su respaldo y reconocimiento a Edmundo González. Y critican por todo lo malo que está haciendo en este momento, ¿verdad? Por la violación de los derechos humanos, como ustedes escucharon, las capturas arbitrarias. Es decir, le dio la gana porque alguien dijo algo de él, lo manda a capturar y ya. Así es que eso es, ¿verdad? Bueno, ahí tienen mis amigos la información de lo que está ocurriendo. Que también se mostraba el día de ayer las situaciones de la última, el último secuestro que realizaba, ¿verdad? De uno de los colaboradores ahí directamente de María Corina Machado. Y ella se pronunció ante eso también, ¿verdad? Bueno, recientemente ha dado declaraciones también Edmundo González que no va a asistir una vez más a otro citatorio que le ha hecho. Por lo tanto, el Ministerio de Justicia no asistirá una vez más. Él sabe que si asiste, lo capturan. Ya está girada prácticamente eso, ¿verdad? Una orden prácticamente. Lo que quieren es tener un lugar donde poderlo capturar. Hasta el momento él está escondiéndose. Está prácticamente escondiéndose. No está del conocimiento del régimen de Nicolás Maduro el lugar donde se encuentra, ¿verdad? No porque ya estaría capturado. Así es que, mis amigos, yo acá me despido con esa información. Lo único que les pido a ustedes es dejen su like que compartan y nos vemos en otro segmento informativo. En el cual estaremos dándoles más información de todo lo que está ocurriendo en lo que es Venezuela en este momento. Referente a si habrá ahí una intervención. Aunque ya vimos que no. Ya queda prácticamente ratificado que no. Al menos en palabras. Eso es lo que está. Vamos a ver qué es la respuesta que da los Estados Unidos ante la amenaza hecha por Nicolás Maduro. Y vamos a ver qué es lo que dice el pueblo venezolano. Qué es lo que piensa hacer, ¿verdad? Así es que me despido. Bendiciones. Si ustedes gustan, dejen su like y compartan. Nos vemos. Saluditos aquí rápidamente para los que estuvieron conectados. Saludos para Yasmina Díaz. Saludos para Héctor Contreras. Saludos también para José Damaso. Saluditos también ahí para Río de Estrellas, Ramón Pineda, Marlon Guevara. Saludos para todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Compartan, mis amigos, para poder llegar a más personas. Es cierto, acá en... Bueno, bueno, me despido mejor. Bendiciones. Hasta la próxima. Vámonos, DJ. ¡Puta! ¡Puta! ¡Vamos a comer! ¡Libérenlo ya! ¡Libérenlo ya! ¡Qué paloma!